Y una vez más, con sentimiento, sabrosito, sabrosón Y échale ese famosísimo Casper en Pritchett, New Jersey ¡Huepa, huepa! Puedo ver en tus ojos, que no mienten, que lo quieres a él Puedo ver en tus ojos, que conmigo no piensas volver Yo te quiero, como nadie, solo soy de ti Por favor, nunca lo olvides, que nunca, y que seas muy feliz Mi amor, ya lo dejo al partir Y pensar que ya nunca volverás, eso me hace llorar En mis sueños, ya no se hagan realidad Y en tristezas, pues te llevas, mi felicidad Yo te quiero, como nadie, solo soy de ti Solo quiero que me entiendas, que nunca Hallarás aunque te quieran Como yo, oh, 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 oh Te quiero a ti Venga, para el enano Y como cosa, parece Mr. Manny Geno Mayor Mr. West Chosky y Ches Y échale, J. Romero El ruto en Nueva York Solo queda despedirme y pedirte amor Que me regales solo un beso, un beso Y dejarte lo que siento, mi amor Todo mi amor Todo mi amor Mi amor Todo mi amor Para ti, mamita Para ti, mamita Donde quiera que estés This is for you Los truñed Numen Donde quiera que estés Bajo こう Gracias por ver el video.